...con amigos, el tema de esos fondos privados de pensiones, de cuánto se ha perdido en los últimos meses, es todo un tema que se habla y que preocupa. Por ello, es que hemos recurrido a la ayuda de un estudioso de estos planes, de su efectividad ahora en una crisis como la que estamos viviendo. Este estudioso es Mauricio Soto, es un economista investigador asociado de The Urban Institute. Esta es una entidad independiente, no partidista, que recaba datos, que investiga y evalúa programas, además de orientar a los ciudadanos en temas sociales y económicos. Este organismo tiene su sede en Washington y justamente desde la capital estadounidense nos está acompañando Mauricio. Gracias, primero que nada, por acompañarnos. Mauricio, bueno, para darnos una idea de la dimensión de las pérdidas, ¿cuánto se ha perdido en estos planes de pensión, Mauricio? Bueno, Gabi, primero muchas gracias por la invitación. Y los números que ofrecieron en el segmento anterior solo incluyeron los planes 401k. También está descuento de orden de iguales, IRAs. La pérdida total hasta ahora, desde el tope del marco hasta hoy, son de aproximadamente 3 billones de dólares. Los estadounidenses habían podido acumular aproximadamente 9 billones en el top del mercado. Ahorita estamos solo con 6 billones. Y todo debido a la caída en los mercados de valores que hemos visto durante 2008. Por supuesto, la incertidumbre tan grande y las pérdidas gigantescas. Si vemos los segmentos anteriores, todas las noticias son malas o relativamente malas. Y esto ha causado que los precios de acciones y el mercado accionario caigan tremendamente. En el 2008 nada más cayó aproximadamente 40%. Se perdieron en todo el mercado. Se evaporaron más de 11 billones de dólares. Tres de estos billones están en las cuentas de ahorro pensional. ¿Tiene precedente una caída o una evaporación de recursos de esta magnitud? No de esta magnitud en el tiempo reciente. Después de la Segunda Guerra, esto es algo muy, muy nuevo. La anterior recesión, que fue la del 2001-2002, fue grave pero no se perdió tanto dinero. Por lo tanto, aquí es donde se justifica que se inicie este debate sobre la efectividad de este tipo de planes de retiro. Hablemos un poquito de las características de estos planes y por qué es importante establecer esta discusión, este análisis, Mauricio. Lo importante aquí es que tomar esta crisis como una oportunidad, una oportunidad para hacer reformas útiles para los activos pensionales. El sistema de los 401 casos, los planes de ahorro pensional, asigna mucha responsabilidad a los empleados. Y la gran pregunta es si los empleados son las mejores personas que pueden tomar todos estos riesgos y tomar todas estas decisiones alrededor del plan pensional. Perdón, te interrumpo porque hay que complementar que los trabajadores están en nuestras manos determinar en dónde invierto mi dinero, qué tipo de distribución de activos hago, etc. Es decir, Mauricio, que asumiríamos que todos los trabajadores entienden a cabalidad esta responsabilidad. De acuerdo, es mucho más que eso. Los trabajadores tienen que decir si participan en el plan o si no participan. Una decisión básica y en el momento solo 80% deciden participar. Después si participan, tienen que decir cuánto contribuyen cada mes. Vemos que solo 11% de los trabajadores contribuyen al máximo. Y contribuir menos que el máximo es dejar pasar beneficios tributarios y es aplicar el futuro de la jubilación. Pero lo más importante después de eso es cómo invierten el dinero. Y en esto el mejor ejemplo es como una ducha. Agua caliente, agua fría. Los trabajadores tienen que decidir cuánto riesgo toman, cuánto invierten en acciones, cuánto invierten en bonos del tesoro. Lo que está pasando actualmente, muchos trabajadores están asustando y están pasando mucho de su dinero a bonos del tesoro. Esto tiene muy bajo riesgo, pero el problema con esto es que al tomar bajo riesgo los retornos esperados también bajan. Y esto supone que en 30 años las acumulaciones no van a ser suficientes para una jubilación digna. Bueno, eso implicaría por lo tanto que en nuestra cabeza el concepto más importante hoy día es simplemente la seguridad. De que nuestro dinero no caiga o no se evapore o no pierda valor en el tiempo. ¿Es el concepto adecuado en un contexto de construcción de nuestro futuro en estos tipos de planes de pensión, Mauricio? Es un concepto relativamente adecuado. Otra vez es encontrar el equilibrio. Es como una ducha de agua caliente y agua fría. Si ponen mucha agua caliente te quemas. Si ponen mucha agua fría el agua no va a estar muy cómoda. Esto es lo mismo. Hay riesgo y el agua caliente en este caso son las acciones. Si invierten mucho se pueden quemar. Y esto es lo que ha ocurrido en el último año. La mayoría de expertos financieros recomiendan tener un portafolio balanceado. Tener un poco de acciones, un poco de bonos. Y así en 30, 40 años poder lograr una jubilación muy digna. Lamentablemente esto no es lo que ocurre. Y lo que vemos en tiempos de crisis todo el mundo se quiere pasar a activos muy seguros. Que ofrecen un retorno muy bajo. Apenas la crisis pasa y comienzan los retornos altos. Todo el mundo se pasa otra vez a acciones. Y esto es un problema financieramente los expertos dicen que este es el peor error. Porque la gente está comprando alto y vendiendo los precios más bajos. Claro, y en momentos de tantas noticias económicas es muy fácil ceñirse a esa inercia pesimista y tomar malas decisiones. Eso siempre también lo señalan los expertos. Mauricio, te pido que permanezcas conmigo. Vamos a marcar una pausa y vamos a regresar a hablar de cuáles son las debilidades de este sistema en opinión de expertos como Mauricio. Ya regresamos. Gracias.